Buenas tardes, buenas tardes tengan todos ustedes, aquí nuevamente el profe Brandán con sus cámaras, Cámara Viajera de SB Producciones Digitales. Bueno, en este caso estamos saliendo desde aquí, desde la estación Ventas, para encontrarnos en presencia de la Plaza de Toros. Vamos a cambiar la cámara, vamos a ir subiendo por este lado, y vamos a encontrar la maravillosa y estupenda Plaza de Toros, ubicado aquí en la estación Ventas. Un domingo maravilloso, un domingo radiante de sol, y que te tiene acostumbrado el profe Brandán a esta cámara. Sí, de fondo, la M30, Ciudad de Madrid, por aquel lado, en la avenida Alcalá. Y bueno, como ya te tiene acostumbrado el profe, aquí estamos en Madrid, precisamente en la Plaza Ventas, con esta maravillosa plaza, y obviamente con esta estupenda Plaza de Toros, que es muy, pero muy emblemática aquí en esta ciudad. Como te tiene acostumbrado el profe, siempre mostrándote imágenes de esta hermosa ciudad, esta vez en Estación Ventas, Estación Ventas. Así que bueno, seguimos recorriendo esta ciudad con estas lindas imágenes para vos, que lo estás compartiendo desde el canal del profe Brandán. Si te gusta el video, compartidlo, sí, tiralo un like, así nos ayudas a crecer. Así que bueno, seguimos desde aquí, desde Madrid, para todos ustedes, desde mi saludo a la distancia, para todos aquellos que comparten este video.